Música 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 Tengo a Pame Tajonar, nuestra experta en temas de medio ambiente. Pame, ¿cómo te va? Buenos días. Qué gusto saludarte, Pame. ¿De qué nos platicas el día de hoy? Yo entendí, ves esta nueva, recién formada Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que bueno, ha estado saliendo por ahí, que bueno, es una secretaría que realmente no está funcionando, es una secretaría que se formó por una promesa de campaña de la gobernadora que fue electa y que después murió Marta Erika Moreno, de Moreno Valle. Y bueno, se formó esta secretaría, Polo, que hay que recordar que esa secretaría, que antes era Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue formada en el sexenio de Mario Marín, que tuvo como secretario de Medio Ambiente a Francisco Castillo Montemayor, que bueno, ha sido el único secretario real que hemos tenido en Puebla, y una secretaría que bueno, empezó como todo, bueno, arrancando el principio un poquito complicado y demás, pero que al cabo del sexenio, pues la verdad fue una secretaría que dio muy buenos resultados, Polo, que marcó realmente el camino hacia un crecimiento sustentable, hacia un real respeto y conservación de nuestros recursos, y que precisamente cuando tomó las riendas del gobierno del estado Rafael Moreno Valle Rosas, una de sus primeras acciones fue desaparecer la secretaría de Medio Ambiente, y después su esposa, como promesa de campaña, fue volver a crear la secretaría, que su esposo desapareció. Ya ves que aquí en Puebla las cosas siempre son así como que medio irónicas, y ya no sabe uno si reírse o llorar. Entonces, este, hoy ya está, se supone que desde diciembre está funcionando esta secretaría, pero si tú ingresas al portal de transparencia a revisar datos de la secretaría, no hay nada, Polo, y se dice que la secretaría, ahí está la nota en Tierra Valdía, la pueden leer con mucho gusto, y ahí está especificado cómo la secretaría no está reportando datos, ni mucho menos, y este, bueno, al final de cuentas es una secretaría que nos cuesta a todos nosotros con nuestros impuestos, y que en la realidad no sabemos ni qué está haciendo, es más, Polo, ni siquiera te puedo decir el nombre del secretario porque no lo sé, no lo recuerdo de la actuación tan gris, tan opaca, que ha tenido en estos, en este gobierno interino, que ya, bueno, ya está casi por terminar, pero bueno, de cualquier manera, la secretaría está formada. Es correcto, mi querida Pame, la verdad es que, bueno, pues un gobierno interino de tan corto tiempo, pues yo, la mera verdad, sentí que entraban así como es normal, cuesta arriba, cinco meses, yo lo planteaba en otra área, en términos de deporte, este señor Julián Haddad, pues no ha hecho absolutamente nada, pero, digamos, la Secretaría de Medio Ambiente, pues no hay resultados, no hay nada, no sabemos quién es el titular, y este comentario me parece por demás interesante, esperamos los poblanos que Miguel Barbosa nombre a alguien, pues con el perfil ad hoc, que trabaje para el bien de los poblanos. Polo, eso es súper importante lo que tú estás diciendo, por favor, es importantísimo subrayarlo, recalcarlo, ponerlo en negritas, que a quien se designe para llevar el destino en medio ambiente, en el Estado de Puebla, sea una persona con el perfil. Por favor, que no sea el cuate, que no sea el compadre, que sea un ambientalista de verdad, Polo, hay gente muy preparada en Puebla, no necesitamos ir a la Ciudad de México y traerlos, aquí hay, aquí en Puebla, este, vaya, yo me atrevería incluso a decir, sería maravilloso que Francisco Castillo Montemayor retomara el rumbo de una secretaría que se perdió absolutamente, sería un nombramiento extraordinario, un ambientalista, un defensor de los derechos humanos ambientales, eso sería extraordinario. Oye, no nos vayan a salir con que nombran a Curi del Verde Ecologista, sería un verdadero despropósito, por decirlo menos, mi querida Pame. No, Polo, por favor, no lo digas ni de broma, pero ni de broma, porque este, no se les vaya a ocurrir, eh, porque son muy capaces de decir, ya ves lo que ha sucedido, que el medio ambiente... Ya ves que andaban hablando de Manuel Velasco. ...de la gente del Verde Ecologista, y ha sido un auténtico fracaso. Oye, ya ves que andaban promoviendo a Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, que acabó con la selva, y se llevó todo lo que se tenía que llevar, eso dicen los de Chiapas, que finalmente las redes sociales, hoy dijimos no, y vaya que si pesamos, eh. Sí, sí, Polo, y ya viste el nombramiento a nivel nacional, un nombramiento de Víctor Toledo, extraordinario, ambientalista, defensor, este, ha estado en todas las luchas de defensa de territorio. No, Víctor Toledo, yo puedo hablar, vaya maravillas de él, Polo, a mí me tocó ser su alumna cuando estudié la maestría en la Universidad Iberoamericana. Ah, mira. No, 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 un señor del medio ambiente. Esperemos, Polo, que Puebla se ponga a la altura, porque Puebla está hecho un camote, Polo, obras mal hechas por todos lados, nos estamos quejando de la contaminación ambiental que tenemos, de la mala calidad del aire, y las obras todas mal planeadas, un periférico que debiera ser una vía rápida, Polo, con cuatro obras abandonadas, ¿cuántos gases de efecto invernadero te generan los automóviles detenidos diez minutos, veinte minutos en cada obra, con cuatro obras? O sea, Polo, alguien tiene que poner orden ya, por favor. Urge, mi querida Pame, algún comentario final. Urge, Polo, pues aboguemos, hay que estar muy pendientes, como tú muy bien apuntas, en redes sociales, podemos hacer mucha presión, una vez que el nuevo gobernador, el gobernador electo, designe al secretario de Medio Ambiente estar muy pendientes, y de verdad, hacer un llamado a la gente de Puebla, que hoy, si el nombramiento no es lo que nosotros estamos esperando, pues hacer un, levantar la voz en redes sociales, y exigir que queremos un ambientalista, que nos urge una persona comprometida con nuestro medio ambiente, que ama a la madre tierra, para dirigir nuestros destinos ambientales. Le voy a pedir a Saray Muñoz, nuestra coordinadora ejecutiva, que emplace al secretario de Medio Ambiente, del gobierno interino, para ver qué nos dice, mi querida Pame, y si me das permiso, el día que esté aquí, si me das permiso, el día que esté aquí, si es que acepta, te enlazamos. Sí, Polo, ya sabes que con muchísimo gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!